La polla que está a su lado está con un aplauso para Dani, tráigamelo adelante, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Dani? ¿Qué tienes que decir? A ver, Dani, ¿qué tienes que decir en contra de ellas? Que lo que pasa es que esta de rojo tiene la cabeza llena de droga y de p*** De mujer, te viste de mujer en la noche Dani, tú eres una persona gay, tú jamás te vestirías así No, yo jamás me vestiría como ella ¿Qué opinas de ellas? Que son unas ridículas, todas estas personas que tienen aquí enfrente de estas tres tienen la cabeza llena de p*** Lo único que tú te puedes vestir en tu vida es en Halloween porque es la única forma de vestir Mira, si quieres algo natural, aquí están, mira Allá, allá báilale allá, allá báilale allá Aquí natural, allá báiles a las... Ay, fúchila, no me gustan las fotos a mí Ah, entonces... Mira, te vi, ahora Ay, enredate Enredate, enredate Mira, ya que quieras estar con esta, mira Mira, mira, enreda Ven para acá, ven para acá, ven para acá, rápido, rápido Venga, ven para acá Dice que no le gustan los Jotos, entonces, ¿qué se le presenta? No le gustas tú, pues que es Jotos también Ay, 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 ay Amigos, se nos ha ido el tiempo Tengo muchos más invitados que están ansiosos por pasar en un tema titulado Guerra de Travesis Número 2 Regresamos Cris, ¿qué pasó? ¿Cómo está la cosa? ¿Están escuchando los comentarios de las que están en contra de ustedes? De las operaciones y demás Sí, yo soy cambio de sexo, estoy muy orgullosa Yo por ellas que son traumadas, la verdad La verdad, se ven ridículas Mira esa de güera ¡Qué puta se ve la pinche güera ridícula! ¡No, si eres una tonta! ¡Qué puta se ve la pinche güera! ¡Qué puta se ve la pinche! ¡Qué puta se ve la pinche! Ok, pero ¿por qué estás en contra de la opinión? Porque esas dan vergüenza, nosotros somos mujeres, nuestros pelos, nuestros chichis, nuestros ritos ¿Cuál es su mujer? ¡Esta mujer! 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 ¿Cuál mujer? ¿Ya tiene una de nueve pulgadas? ¡No, no hay que hacer cambio de sexo! ¡Ay, ya! ¡Esta mujer! ¿Cuál mujer? ¿Cuál mujer? ¿Cine? Pregúntale ¡Cambio de reprimencia para todos! ¡No, amor! ¡Esta es traumada! ¡Yo me encuérmelo! ¡Venga! ¡Te tienes que morir con tu p***! ¡No te tienes que morir con tu p***! ¡No te tienes que morir con tu p***! ¡No te tienes que morir con tu p***! ¡Escuchaste la imagen de la mujer! ¡Escuchaste de ridícula! ¡Escuchaste de ridícula! ¡No te vas a vestir de tu p***! ¡Mujer! 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 ¡A ver qué opina el público! ¡El público no dice nada! Aparte de Joto, puñal, ni defiende a su novio! ¡No tú te vas a vestir de tu p***! ¡1, 2, 2, 2, 2, 2! ¡Esta! ¡Esta! ¡A ver, ven! ¡Cállale, cabrón! ¡Cállale! ¡Echa el puñal! ¡El puñal! ¡Goto! 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 ¡El chate! ¡Gatúme la fracasada! ¡Operate la montana! ¡Doria! ¿Qué opinas aquí de ella? ¡Porque tú te quitó la peluca! ¡Se ve ridícula! ¡Venla! ¡Mana! ¡Mírate a ti! ¡No tienes chichis! ¡Maya! ¡Sas pelonas! ¡Mira tu pinche maquillaje de fría! ¡Mira tu pinche maquillaje de fría! ¡Pero mírame de hombre! ¡Soy bonito! ¡Guapo! ¡¿Quién te dijo que eres guapo?! ¡La nariz parece una de esas que, no sé, te parece a Michael Jackson! ¡Hola! 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 Tú tienes, tú acabas de entrar y tienes Cristi varios tatuajes ¿Qué significa tanto tatuaje ahí en tu cuerpo? Que está loca Que está loca, que es puta Que es puta barata ¡Puta, puta, 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 puta En este momento vamos a traer a alguien que dice Cristi que te va a poner en tu lugar Y está a favor de ellos Un aplauso para Brenda que también se viste a mujer Ferenda, ¿qué venía? ¿Qué tienes que decir aquí? ¿Tú eres la pareja de alguien de aquí? De estai? Aquí está ¡Espiana! 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 NOS QUIERAN ¡Figilante, fíjate! ¡Figilante! A ver, a ver, a ver, déjalo que hable, ¿qué pasó? Oye, lo que hace la hormona, pero la otra pendeja dice que es empresaria, porque ya está quedando loca con la hormona Las hormonas nos hacen delicadas, mi amor No, mira, ¡ah! Las hormonas nos dan inteligencia Nos dan inteligencia Causando el ridículo ¡Pues mírame, gente! ¡Pues mírame, gente! ¡Qué diferencia! ¿Qué importa? ¿Cuántos meses de embarazo tienes? ¿Eh? Mira cuántos meses de embarazo ¿Eh? ¿Dónde quedó el culo? ¿Dónde quedó el culo? ¿Dónde quedó el culo, hermano? No tiene nada Parece barrio con pandas ¡Mírala, José Luis! A mí me parece un albañil Trabaja en la construcción y levanta también las carretillas Rápido, ok, la opinión, la opinión, la opinión necesaria La necesaria, la necesaria de una mujer Adelante Escuchemos, escuchemos la opinión de una mujer Que es muy necesaria en ese momento Yo nomás quiero decir que van a ch*** Porque yo sé tiempo es que no, mierda ¡No, mierda, 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 mierda! En la serie, no tienen mujer, pero que ... ¡Que fea estas! ¡Que fea estas! ¿Qué es que pichas las ch***? Al regresar, una guerra que parece terminará en la caula de las locas. Uñas contra pelucas. ¡Apenas pero el tenemos! ¡Qué ridícula! ¡Apenas pero el tenemos! ¡Vende! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Quién de mierda! 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 ¡Páclalo! ¡Cállalo! 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 ¡Opíjate! Opiniones del público, necesito otras opiniones. ¿Qué pasó? ¡Adelante! ¡Páclate! Simplemente que no sean putos, que ya nomás le comporte con la vida. ¡Cállalo! 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 ¡José Luis! ¡José Luis! ¡José Luis! ¡Papáclateé la palabra! ¡D pipezame la palabra! ¡Aaiga de todos los retos yo lo conozco! ¡Yo lo conozco! ¡Este es la partita del barrio! ¡Fija y cit Fermín! ¡Cómo has comentado! ¡Tres, s occurrenceos, tiene que ser�도era! ¡Najóul! ¡Páclateéro! ¡¡No se puede vestir todo, Omar Raújo! ¡Viejala! ¡Pincheé variations! Un día con pata. ¿Tiene una opinión de la señora? Escuchemos. 30 segundos, 30 segunditos. Osito, por favor, ayúdame ahí. Tiene mucho huevo, tímelo en mi cara. Yo pienso que estas se operaron porque se desilusionaron de verse una cosita tan chiquita. Y quisieron hacerse... Oigan, defiéndanse, la señora vino con su marido. No, 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 no. Señora, ¿cómo le está contestando? ¿Qué pasó? Señora, con respeto, a lo mejor vayas a lavar los trastes a su casa. ¿Qué tiene? ¿Vale a ser aquí? Y quítese esa blusa de 99 de la segunda. ¡Que se lavan las rodillas y que luego regresen! ¡Ven a lavar las rodillas y luego regresas, Joto! Yo nomás opino que mejor ya no se hagan pendejos si se visten como un hombre de verdad. Yo nomás opino que mejor ya no se hagan pendejos si se visten como un hombre de verdad. ¡Para que te la traigan riendo! ¡Para que te la traigan riendo! ¡Para que te la traigan riendo! Oye, que si quieres un méxico de ella. Ok, llegamos. El día de hoy hemos dado los micrófonos a personas que quieren hablar sobre el tema de aquellos que han nacido hombres y poco a poco se han convertido en mujeres por medio de operaciones desde la piel hasta la cabeza. Obviamente ellos se sienten más a gusto de esta forma y parece que también hacen feliz a sus parejas. El tiempo lo dirá. Veremos nuevamente si ellos siguen de igual de felices como el día de hoy o a lo mejor sus vidas han cambiado. Eso lo veremos dentro de poco, pero por lo pronto están contentos y obviamente siguen la vida de esta forma o no. Y del otro lado, personas que afirman que jamás harían este tipo de operaciones porque respetan a su cuerpo y también dicen que respetan a la mujer. Bueno, vamos a cerrar el programa. Ella quiere bailar, los primos piden que le baile y cerramos de esta forma el programa. Música, nos vamos. Hasta mañana, la misma hora. Música, nos vamos. Música, nos vamos.